El consejo directivo de la empresa tiene nueve miembros, está presidido por don José Valle Herrero, ustedes lo conocen. Anteriormente la primera persona que presidió el consejo directivo fue doña Liceo Marte de Barrio, el segundo fue don José Santo Tavera y después ahora tenemos a don José Valle Herrero. Don José Valle Herrero ha estado siempre en el consejo directivo de su fundación de la empresa. Naturalmente la empresa funciona de una forma tal que las decisiones mayores son emanadas por el consejo directivo. Nosotros simplemente ejecutamos lo que el consejo directivo desde el punto de vista de la gobernanza no aprueba. Desde el punto de vista financiero nosotros no tenemos poteta para aprobar más de ocho millones de pesos. Cuando pasa por encima de ocho millones de pesos el consejo directivo tiene que aprobarlo. Por lo tanto todos esos proyectos que ustedes han sido anunciados tienen que ser aprobados por el consejo directivo. Las licitaciones al final, la prueba del consejo directivo, hay que darle un informe del comité de licitaciones para que pueda ser aprobado. Es decir, este consejo que nosotros tenemos no es el consejo que tenemos que hay una imagen distorsionada lo que debe ser el papel de un consejo. Este es un consejo que trabaja. Nos reunimos dos veces y más a veces al mes para atender todos los asuntos de la empresa. Es decir, de arriba hacia abajo, por debajo después del consejo está el administrador, después el cuerpo de directores, los gerentes le siguen y después coordinadores y de ahí la base de la empresa. Es decir, que hay toda una estructura que ha permitido, donde nosotros podemos primer siempre en primer lugar al trabajador, al personal de la empresa, le damos prioridad. Le damos tan prioridad que nosotros al año invertimos en adiestramiento más de 40 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.